Directamente para toda la banda de acá Roxy Morris Y la gente de Soluciones Te gusta sentir Que sufro por ti Que yo lo amare y no estas aquí Te gusta sentir poder sobre mi Que truen a los dedos y yo estoy ahí Que cree descubrir que todo es así Que estúpido fui Yo lo permití Hoy te voy a hablar tendrás que escuchar Algunas cosas por aquí Márchate Márchate, lárgate, déjame en paz Márchate, lárgate, no mires atrás Márchate, lárgate, déjame en paz Márchate, lárgate, olvídame ya ¡Vá! Márchate, lárgate, tú Gracias por ver el video Deja de llorar, te puedes largar Y a tus chantajes no me importan más Pensado estoy ya de tu forma de actuar Así lo quisiste, así lo tendrás De ahora en adelante no me busques más Cómprate un juguete y ponte a jugar Márchate, lárgate, déjame en paz Márchate, lárgate, no mires atrás Márchate, lárgate, déjame en paz Márchate, lárgate, olvídame ya Márchate, lárgate Márchate, lárgate, lárgate, lárgate Márchate, lárgate, lárgate, lárgate Ahí está muchachos, dedicada Ya saben para quién A quien ustedes se la quiera dedicar Urbana Márchate, lárgate, lárgate, lárgate Márchate, lárgate, lárgate, lárgate Márchate, lárgate